¡Vamos! 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 ¡Despacito! ¡No tocan nada! ¡Eeeeh! 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 ¿Qué está tirando? ¿Cómo van a tirarnos, eh, criatura? ¡Tacala! ¡Tacala! ¡Tacala, criatura! ¡Tacala! ¡Tacala! ¡Gato! ¡Está tirando que hay criatura, gato! ¡Hay criatura, gato! ¡Está tirando que hay criatura, gato, acá! ¡Gato de mierda! ¡Hay criatura, acá, gato! ¡Gato, la colgada, todo! ¡Te querés poner una placa, boludo! ¡Ii! ¡Gato, bájame, chato! ¡Eh, mirá! ¡Firmá la criatura que está llorando, boludo! ¡Mudora, mirá! ¡Ahí, ahí, firmá! ¡Tacala, no va a pasar nada! ¡Está está tirando! ¡M Vinay! ¡Para, para! ¡M Vinaynde está! ¡Playá, min dad! ¡Ay, Disay! ¡Sí, ahí, firma la criatura que está llorando, boludo! Gatos, vienen, tienen el capeteazo, se queden en pirola Andá, 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 Kevin, andá ¿Estás perecediste a vos? ¿Estás perecediste a vos? Sí, lo vamos a compartir, la vamos a compartir, la geográfica Acá nosotros queremos la luz nada más Hay criatura acá, viste lo que son esos gatos, boludo ¿Estás perecediste a vos? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.